¡Hola chicos! Los quiero un montón, de verdad perdónenme que mi internet se puso un poco tonto Pero acá estamos de vuelta chicos, ya saben que si están viendo esto en la página de YouTube Suscríbanse y si lo están viendo en la página de Facebook, denles seguir chicos, denles seguir, denles seguir Vamos a comenzar nuevamente la partida porque obviamente mi internet tenía que no colaborar con la cuestión Y este, lo que pasó, pero le vamos a dar ahí con todo chicos, me voy a colocar ahí que previsto el mes en el centro con ustedes Así que no se me asusten chicos, vamos a volver a comenzar chicos, llevamos casi 30 likes hoy Uy, llevamos casi 30 likes y no tuvimos que terminar la transmisión porque mi teléfono no le dio la gana de estar bien Entonces saben chicos, denle like a la transmisión, compartan, compartan ahí Vale, yo voy a volver a compartir la verdad, porque bueno, fue horror de mi teléfono chicos Vamos, ya casi 200 compartidas hoy, tenemos que volver a comenzar de nuevo chicos Así que si me ayudan a comenzar esa parte otra vez, tuve que abrigar porque tenía un montón de frío Así que si me ayudan a compartir mi corazón, hola Tyro, ¿cómo estás mi corazón? Si me ayudan a compartir chicos, estaría un montón agradecida porque ahorita ya habíamos empezado la verdad Y teníamos 200 compartidas y bueno, ahí obviamente algo le tenía que pasar Y tuvimos que terminar la transmisión por cosas del destino Así que chiquitos, recuerdan ahí otra vez dejar su like y de compartir mis bellas princesas amados de mi corazón Que ya vamos a empezar otra vez No sé quién está conectado, estaba conectado Gianfranco Lo voy a invitar porque la guía comparte Oh perdón, de verdad Perdón, mi teléfono a veces no coopera El teléfono a veces, tal que le llegue Esto es un partido que me tiene un poco tensa Pero bueno, vamos a tener fe de que la pasen, de que la pasen Vale, 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 vamos a seguir compartiendo mis chiquinis Aquellos preciosos, hermosos, guapos Caidoncito, muchísimas gracias mi amor por compartir la transmisión Vale, me sale 20 veces compartidas y no veo nada Chicos, recuerden que las personas que estoy agregando son las personas que están compartiendo acá en la página Hola Rosa, saluditos Amorzote Entonces, para que sepan Todo esto es mutuo Ustedes me quieren, yo los quiero Voy a pasarme esto una vez Voy a pasarme esto por acá para que no se vea Olé Olé Vale, vamos a quitarle esto que tiene La cuestión esta de bajar Vale, ahora sí Ahora sí Le podemos No sé, siento que me veo un poco oscura chicos Ustedes me dicen, me avisan O si me veo bien Igual avísenme chiquitos Recuerden ahí chicos, dejar su like y compartir Que hemos vuelto Estuve conectada hace unos Diez minutitos Pero no pude Hola Carlos, ¿cómo estás? Un saludo Carlos Pero yo lo agrego mejor para yo poder ser la que manda en el equipo Tairo, salte de tu equipo para yo poder invitarte ¿Ya? Gracias chiquitos a los que le están dando like a la transmisión Gracias Ale Otra vez Disculpame, disculpame Telefono hoy Como les había mencionado Es nuevo Ahorita estoy transmitiendo otra vez desde el iPhone Así que ya sabes Estoy jugando en la región Sudamérica Carlos, lo que pasa es que me enfermé esta mañana Y no pude terminar de crear el de Estados Unidos Pero hoy sí lo voy a crear O sea, de hoy no tiene que pasar Solamente que creo que tengo que cerrar mi sesión Y abrir otra Para crearla Entonces tengo que ver con qué cuenta la voy a crear Carlos Pero lo más seguro es que mañana juguemos unas partidas Con el de región de Estados Unidos Para que sepan chicos Para que sepan Lo más seguro es que mañana juguemos con Estados Unidos ¿Ok? Para que no se me desanimen tampoco Más bien chicos Vayan ahí compartiendo Y dándole el like Ah, holis No Carlos Pero hoy sí la creo Vale Carlos Cuídate mi corazón Pero hoy sí la voy a crear chicos Hoy sí o sí la tengo que crear Ella requetó No era para la rumba Así que Carlos No te me entristezcas Que me entriste Carlos Gabriel Gracias Ay, Carlos Qué malo Qué malo Yo pensé que si ya la página Rompe mi corazón ¿Sabes? O sea, mi corazón se emparte en mil pedazos Ni siquiera es Hola ya Creo que te invité ya No voy a crear sal ahorita Pero sí voy a Aquí voy a jugar de clasificatoria O sea, de clasificatoria Le meto No, Carlos No digas eso Después me entristezco yo también Todos nos entristezquemos Que no digas eso No digas eso chiquito La libro que vamos a empezar La de primero una vez Quien es el que está con nosotros Haciéndonos compañía Es un amigo tuyo ya Ah, ya No sabía que lo tenía público Vale Vale, inícela, inícela Ángel, Rubio Gracias por compartir mi corazón Sí, chicos Lamento Me tuve que ir Porque Este Mi teléfono O sea, la transmisión No quería cooperar La verdad Entonces tuve que Salir Y otra vez Ingresar O sea Había formateado El iPhone Yo tuve que O sea Volver a abrir mi cuenta En el iPhone Para poder Recién ahí Volver a ingresar O sea Fue todo un taramita Son realidad Para poder Este Transmitir ahorita Chicos Pero bueno Pero bueno Pero bueno Ya estamos acá Ella siempre En la mía Vale Pero con este Lo bueno es que Voy a poder jugar mejor El otro Todavía no me costó No, güey O sea Yo digo Con este Voy a poder jugar mejor ¿Qué pasa con esta? La tumba Primera sangre Para romperla Para romperla Gracias Gracias Ay, güey Quiero otra vez Güey Franco Y luego Gracias Por tu reacción Chiquito Sí Ya llevamos Muchas reacciones Chicos Estamos consciente No digas Que soy malo Carlos No digas Que soy mala Soy mala Porque Me rompen el corazón Aquí Gracias Gianfranco Este Vámonos Por el pal Vamos Vamos Vale Cerla 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 Por la izquierda Hay uno ya Bájatelo Bájatelo, güey Bájatelo, güey Bájenselo, güey Asesinato doble Güey Atrás de ustedes Un arbusto Ya Me voy a bajar Me bajó Es un arbusto O sea Tiene un arbustito Ahí Cool ¿Qué pasa? No gritamos, pero no queremos Vale, chicos Ustedes pueden Vale, buena No sé por qué no se movió No sé por qué no se movió O sea, se quedó ahí totalmente paralizado Ok, meh, no me importa Dispárenme Meh, meh, meh Sí Vale, está súper cool Con mi súper arma Gracias, Ángel Por tu reacción, corazón Gracias, chicos A lo que le están dando otra vez corazón A la transmisión Porque Habíamos casi llegado a los 30 Y este... Ay, este wey otra vez Yo tengo un problema con los arbustos, chicos Y es que no me doy cuenta No me doy cuenta Súper, súper manca en darme cuenta De que... De los arbustos Tienes wey Tienes wey Mucha madre Que lo tome ahí Porque... Porque... Acá Dejá, wey Por si acaso Porque uno nunca sabe Lo que puede decir la gente Que no quitamos Pero no queremos Ah, Ángel Y como eso es mala De manera tierna Eso no lo había escuchado ¿Qué hace, Jan? Elliot, gracias por tu reacción Mi corazón Hola Polis Jan, eres lo máximo De lo máximo Te ama Algo así Habilidad del arbusto Sí, ese... Ese pinche arbusto Gracias, Junior Por tu ley, mi corazón Ese pinche arbusto De verdad Que... ¿Qué onda, wey? Vamos, vamos Buen trabajo ¡Ay, me están dando! ¡Déjenme! ¡Hey! ¡Oh, vale! ¡Primera sangre! ¡Uy, me perdió! Vale, me he desconcentrado, me he desconcentrado. ¡Lo gritamos, pero no queremos! Oye, nos bajaron súper rápido No me gusta Hola, ¿me dejas ser parte de los señores? No vale, David Si quieres compartir la transmisión Agradecís Si estamos acá Y si quieres formar parte de nuestra familia disfuncional Perfecto Claro, Ángel ya sabe Acá aceptamos a todo el mundo Si tu madre no te quiere Si tu padre no te quiere Nosotros sí te queremos Acá está incluido todo Raimundo y todo el mundo ¿Qué vas a hacer? Ah, vale Vale, que no veo a nadie No veo a nadie, eso no me gusta Primera sangre Chicos, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Ay, no Chicos Tenemos que irnos juntos Definitivamente Tu ángel toca esta ¿Qué? ¿Qué pasó, Carlos? Te me has caído Te me has caído, Carlos Has caído David, muchísimas gracias por compartir esta transmisión Mi chico Gracias Gracias, David Mi corazón Por tu like ¿Qué? Oye, me perdí Me perdí en los comentarios Chicos, recuerden ahí Dejar su like Y de compartir Mis corazones hermosos Pueden seguir la página Porque acá nos divertimos Todos los días Si no leemos los comentarios Porque los comentarios a veces son Raros Los seguidores se ponen muy raros Vamos, vamos Al menos hoy los seguidores están súper raros Hoy los seguidores están súper hiper mega raros Que buena die No me estresa De cierta forma Estresante Ah, no lo sé No lo sé No voy a decir nada No voy a decir nada ¿Qué? No voy a decir nada Chicos ¿Qué onda? Asesinato doble ¿Qué onda? Sé que está acá No Ay, ángel Yo de sobreactivo Alta notificación En mi corazón Ok, ¿qué? ¿Qué andan hablando Sasuke? Gracias por tu like ¿Qué andan hablando ustedes dos? ¿Qué andan hablando Edward? Gracias por compartir mi corazón Edward Abreu ¿Qué andan hablando? Oye, me perdí en la conversación, estoy perdida No sé qué pasa, no sé qué pasa No sé qué pasa, pero me perdí en la conversación Edward, mi corazón, gracias por compartir Me perdí en la conversación No te hagas la santa del perreo, te encanta Dale ahí, dale ahí Me he perdido en la conversación terriblemente El Carla está ardido porque miraba mi foto de perdi Ay, ¿qué? ¿Qué tiene que ver con foto de perfil? Ya no entiendo Me confunden ustedes Me confunden No sé qué pasa ¿Qué pasa con mi chat, chicos? ¿Qué pasa con mi chat? Chicos, vemos 23 personas conectadas Delen ahí su like y comparto mis corazones Y si aún no siguen la página, pues síganla Porque acá vemos gente cool Gente manca, gente que sabes jugar Gente que no sabe jugar Gente cool Güey, me dieron El perreo te encanta Oye, ¿qué? Con una me baja así como que Como que le da la gana de bajarme y me baja Me diga que me quiere Me diga que me ama No entender verigo yo No entender qué ha pasado Chicos, recuerden dejar ahí su reacción Mi corazón para que lleguemos nuevamente A los 50 likes Que es la meta de hoy Eh... Ay, Dios Chicos Párenle Órenle Órenle Párenle ya ¿Qué es eso, ah? Acá todos nos respetamos Y nos tratamos con amor Acá somos gente cool Ey, Nery Gracias por tu reacción, chiquito Vale Vale ¡Primera sangre! ¡Órenle! ¡Oh! ¡Wey! Me van a bajar ¡Ay, güey! Acá habían dos Se está recuperando ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda con mi chat? O sea, ustedes A veces traen cosas raras Pero hoy, chicos Hoy, este... No lo sé Se les agradece Muchas gracias, angelito Ellos Chicos, ustedes pueden Ellos no son nada Comparado con su poder Fuerza y estrategia Ustedes pueden, chico Hola, Einer Gracias Carlos, ¿qué onda? Ah, vale Sasuke, bacán, ¿ah? Asesinato doble ¿Qué pasa? Ustedes se están Autodestruyendo En el chat Se están autodestruyendo Gracias por tu reacción, chiquito Se están autodestruyendo En el chat O sea ¿Qué pasa, güey? O sea, yo ando perdiendo Por tan pendiente Del chisme Que están colocando En el chat O sea ¿Qué onda? ¿Qué onda? O sea, no puede ser posible No, de verdad De verdad No se pasa ahí Pero ¿Ves? Que angelita Que carlitos ¿Qué onda? No puede ser, chico No puede ser No se los creo De verdad Yo no sabía que ustedes Eran así No, chicos Eso está mal Está mal Está mal Nomás les digo Nomás les digo Que eso está mal, chicos Vale Que yayuno Dejen, chicos El chismoseo Y las cosas Porque voy a perder Por estar pendiente De ahí Del chismoseo De ustedes Vale, vale Me voy a perder Por estar viendo El chisme Ahí en el chat Chicos Ya Suficiente 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 No me están ayudando No me están ayudando Como le he pedido No puedo creerlo No puedo creerlo Que caiga En este tipo de cosas Eh, no hay nadie Ah, vale Acá vi uno Vale Acá viene Ahora sí viene Uy, güey No, no, no No, güey Power No, chicos ¿Qué onda? Vale, vale Mete el gol ¿Qué? O sea ¿Se me van? Hola, Jesús Saludos Ah, mete el gol Hola ¿Qué onda? Vamos Vale Ahí está viendo el chat Y el set No sé No sé, chicos Hoy andan ustedes Medio payaso Hoy andan ustedes Medio payaso Vamos 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 Vamos, güey Hay que caer en el chat Me están distrayendo Porque 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 Ay, güey Vale Oigan Oigan Carlos Ángel ¿Qué onda, güey? ¿Qué ha pasado? Asesinato doble O sea, le hemos perdido Las formas más tontas Posible Eso no es cierto Otro No sé La difícil Pero Será No, chicos No Ustedes hoy andan divertidísimos ¿No? O sea, ustedes andan hoy Bien Un poco más hacia atrás Tengo espacio Tengo espacio Tengo espacio Gracias, José Miguel Por tu like Vale Que andan también Viendo sus Sus comentarios, chicos Mira cómo Ya se toca Eh, la loca Eh Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle A darle Ay, gracias 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 Voy a poner mi cara tierna Para que ustedes Se convencen también Ya saben Ahí está Ahí está Para la foto Del Ah Ay Wey Llegamos a las 25 Reacciones Chiquitos Faltan 5 Para llegar a las 30 Así que vayan a darle Eh Sí, Tyron Claro que sí Vamos a Vamos a seguir Allá No sé Por qué voy O sea A veces Mi cromo Ayuda muchísimo Se pone Super cool Se da la gana Como que A veces Quiere A veces Vale Ahora vamos Por allá Vale Casi Me baja Wey Viene el otro Viene el otro Wey Vale Voy a tratar De bajarme Al otro Con esta Hermosa Instrumenta Afilosa O sea Iba a intentarlo Pero ya Los chicos Me Vale Gustavo Sí Somos mancos Gracias Carlita Que come arroz Con papitas Entendemos Oye Ángel No entiendo No entiendo ¿Qué le ha pasado Carlos contigo? No entiendo ¿Dónde está en la cama Tuya ¿Qué? Ay No he comprado Wey Por estar Chismoseando Con ustedes Y el chat He comprado Por estar Chismoseando Con ustedes En el chat Vale No puedo hacer Nada La verdad Con esta Rama Sí Me voy a Arriesgar No wey No wey Me dieron Gracias Silver Por tu Like Chiquito Vamos a ver Si podemos Arreglar El cromo Chicos Porque Se nos Está arruinando La cuestión Está arruinando Acá La experiencia Cool De jugar No podemos Arreglar No entender No entender Porque el cromo A veces Se pone En Situación Complicada El cromo Es una Cuestión Fuerte Vale El día De ayer Estábamos Bien cool Transmitiendo Sin efectos De mal Cromo Pero hoy Estamos de verdad Gracias David Por tu reacción A mi corazón Gracias Gustavo Por seguir la página Ya tienes Tu Corazonazo Carlos Ángel Bueno Carlos Ángel Ya controla Control Control Me distraen Me distraen Y pierdo Elber Sí claro Recuerda Primero Compartir Mi corazón Y ahí Agregó La sala Te coloco El código A la sala Agregó Ángel Por favor Carlos Elber Recuerda Compartir Mi corazón David Gracias por Seguir La página Lo que diga Tu amiga Asesinato Triple Vale Buena Machazo Vale Chicos Pero ya Ya Es que tú Eres Mi Eres Vamos A hablar Gracias Juan Por tu reacción Chiquito Nos falta una reacción Para llegar a los 30 Para que recuperemos Lo que habíamos perdido En la transmisión anterior Que tuvimos que desconectarnos Porque así Son las cosas Hace tiempo Me rompieron el Cora Una 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 Huele Arroz En mi casa Arroz En mi casa Tío Quien está Haciendo arroz O no Vale ¿Dónde está Wey? No Los veo Veo O sea Acá vi uno Pero no sé Si salga Por allá Es mejor Mantenernos En firme Movimiento Esto está Bien Suelta Ahí Sal 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 Wey Sal Wey ¿Qué tal Wey? Sal Wey No Wey A mí No 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 Vamos a curarnos Para asegurar La cuestión Ya Vamos Wey No No Wey No Wey Vente Vente Lo está curando Lo está curando Wey Pero Cuéntame Confía Gracias Elber Mi corazón Percibió La página Asesinato Triple Ya llevamos 30 reacciones Chicos Nos faltan Las 20 Para llegar A las 50 Jeje No No soy Pro Gustavo No me mientas Porque me la creo Después Pero ahí Como que Le estoy Dando Gracias Ángel Por compartir Mi corazón Ah vale Ah vale Vale Segundo No me Se agrada Por completo Pero Ahí Obviamente Compró Armas De cerca Como ella Están buenas Acercándose Ella es muy buena Vale Vale Que tengo Uno Wey Qué pobre De vida Pobre De vida No No Wey Lo van a Levantar Sí Chicos Ahorita Quiero Una Sala Vamos a ver No Bueno Ah vale Ahorita creo Una sala Y les Que les pase El código Ok De que haya Sain Espérense un ratito Ahorita creo Una sala Para que entran Todos los que Quieren Chicos Asesinato Doble Hola Creo que Esta la ganamos Creo que Esta la ganamos Pero cuéntame Ya Vale Tenía muchas fredes Buenas Buenas Chicos Gatito Run Run Gracias Por tu Ley Gatito Ves A los gatos Ven la transmisión Chicos O sea Como un gato Va a ver la transmisión Ustedes no Oiga Fashion DJ Ahí 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 Vale Ángel Este Pero Tú tienes Que región Tienes región Sudamérica Corazón Corazón Resuelo Sí Él Va a crear una sala Chicos Y los voy a invitar Chicos Voy a Van a crear Una sala Y los invito Ahorita Esperan Ya Esperan Ya Mi pana Te lo dije Y ya Y ya Vamos Pero no sé Ángel Tú de qué región Eres Yo creo que tú eres Región de Estados Unidos ¿Verdad? Creo que Estados Unidos No podemos La dejamos sola Elber Dame un segundo Para que creen La sala Pero no sé A ver A ver Este Ángel ¿Vas a ir a la sala O no? No Para decirle A Jan A Isa Que Tú no puedes Hacer la sala Chicos No puedo Porque creo Que no tengo Creo que no tengo Para crear sala Claro Gustavo Claro que sí Jan Tú puedes crear la sala Porque creo que Ángel Es de Estados Unidos Creo que es de Estados Unidos Si me equivoco La dejas sola Y Gustavito Claro que te ayudo A subir heroico Yo no soy en heroico Heroico Pero te voy a ayudar A subir heroico Spray Ah vale 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 Ya Ya Jan 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 No crees Jan Jan No crees Jan No crees La sala Te estoy invitando Jan No vayas a crear La sala Jan No crees La sala Güey No no La clave es 1, 2, 3 Chicos Acá arriba Está el ID De la sala Y la clave Es 1, 2, 3 1, 2, 3 Chicos La clave Vamos a ver Si acá lo puedo ver 1, 4, 5 4, 4, 7 Ah vale O sea Yo tratando de copiarlo Para hacérselo más fácil La vida Y no puedo No estoy escribiendo nada 1, 4, 5 4, 4, 7, 8, 8 Esa es la sala Ah vale Jan Franco Acá Para que la crees A la próxima Pero este La clave Es 1, 2, 3 Vamos a invitar Otra vez A todos los chicos Guiarla Ví Víjita Vamos a decirle A los chicos Que inviten Vale Porque no puedo Prolocar Inviten Inviten Chicos Inviten Y tú En un estado Te manda Te manda Decir Que No O sea Siempre así Chicos Este no sé Acá se ve La parte de atrás Acá No sé Pero quisiera así Rara Ahora todo Cambio O sea Los que van conmigo Saben que van a perder Mayormente Eso es lo que ocurre Lo siento Pero es así Vamos a ver Vamos a ver Si con esto Claro Se quita un poco Más lo de atrás Soy Diamante 3 Hola Frank Ahorita estamos En la región Sudamérica Pero igual Te invito a que sigas La página Corazón Chicos Acá arriba Está el código Vamos a ver Aquí entra uno Falta uno ¿Tú estás jugando Con la jugadora? David Acá arriba Está el código Y la contraseña Es 123 Pero tienen que entrar Rápido Porque como no lo estoy creando Yo Van a poner Go Van a poner Go Van a poner Go Daría una botella Frank Ya comenzaron Pero te invito Para la otra Entonces Tienen que estar Súper atentos Chicos Porque por lo menos Las salas Yo no las creo Entonces Quien las crea Apenas ve que está Como que completa Ah vale David Pero igual Te aviso Cuando estemos En la de Estados Unidos ¿Ok? Porque ya hay Varios personas Que me han dicho Estados Unidos Entonces Voy a abrirme Una cuenta De Estados Unidos Ah vale No tenemos Donde cubrir No wey Tengo donde cubrir No Vale wey ¿Cuánta vida Le habrán colocado? No lo sé No Aquí en bajaron Vale chicos Está ahí Tengo que cubrirme Vale Están haciendo emotes Lo más seguro Esta gente Esta gente Es un caso Esta gente Es un caso Esta gente Es un caso No wey No wey No wey Yo acá estoy Bueno Y te campeando Pero no estoy campeando Asesinato doble No Sprite Yo no tengo Arma de corta Vámonos A Arriesgar Nuestras vidas Ah vale Fran Perfecto Perfecto Por si quieres Ingresar ahorita No wey Yo no tengo De corta Yo no tengo De corta Wey No Sprite No te me regales Que yo tenía Pura de larga Oye Vale Fran Está bien Gracias Recuerdan chicos Dejar ahí su like Y compartir Nos faltan 5 Para llegar a los 40 Like Que vayan ahí Vayan ahí Vayan ahí Para que todos Me sigan fiel Vale chicos No voy a cometer El mismo error Voy a comprar también Un arma de corta Instancia Vale Vale Me voy a ir Atrás de un arbusto A esconderme A llorar Ahí se hace Cobarde Sí 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 Claro que sí Creo que sí Vale No chicos Sprite Sprite Cuidado No Sprite Vienes de por mí Pensando que no tenga Broma corta Pero sí tengo No wey Una más Una más No Era unita más Tú puedes No wey Tú puedes Le estoy haciendo Emote No podemos permitir Eso No lo podemos permitir Para romperla Para romperla Hola Fran Vivo en Perú Para romperla Para romperla Chico Vamos a quedarnos Atrás ¿No puedo comprar? Vamos Vamos Chico Vamos a quedarnos Atrás Por los arbustitos Y tipo Tranquilito Chicos No se regalen No se regalen Chicos Sal un poquitito Sal un poquitito Wey Un poquitito No más Un poquitito Para no pelarte Wey Me vio Wey Ya me vio El otro También Oye No wey No wey No wey No wey Me tengo que curar Me tengo que curar Me tengo que curar Me tengo que curar Primera sangre Me tengo que curar Y esto wey No me deja Esto wey No me deja Ve Ya me vieron No 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 Me van a hacer Emoter Porque eso Ya está Ya eso Está dicho Porque estos Chiquitos Ay Dios mío Qué miedo Para romperla Para romperla Para romperla Para romperla Ya 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 Bye bunny baby Bye bunny baby Asesinato doble Tú puedes Solamente son tres Asesinato triple Qué hago Hola José Claro que sí Ahorita creamos Otra sala Para que ingrese Sí ¿Qué? Quiero un poco Que arma Wey Lo soy Que arma Chicos Wey, ¿qué? Oye Yo soy la que tiene que bajarlo Cracks 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Eh, wey! ¡Así es! ¡Eh, se acabó el otro! Se acabó el otro Vale Emote 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 Jajajaja Ay, lo siento, chicos Tenía que ser emote Que no, no, no No, no, no Si esto Ahorita les agrego, chicos A los que falten Mientras tanto Vayan ayudándole A la transmisión, chicos Pero no podemos Pero no queremos Gracias chicos Por cubrirme Porque ustedes son cool Son gente decente Con sangre caliente Vale Vale Va a tener que jugarle De cerca a estos weys Ay, corre Ay, corre Cúrate Corre No Me han bajado Por quererme curar Gracias 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 Vamos a ganárselas chicos Vamos a ganárselas Emote 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 Cool Cool Ya le ganamos Cool Ya le ganamos Federico Gracias por tu reacción Mi chiquito Mi chiquitito Mi chiquitito Primera sangre Ah, vale Ya se lo bajaron Pero no Vale ¿Dónde están? Están lejos Lejos Oye 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 O sea Acabo de utilizar Mis tres Únicos Botiquines Para curarme Este wey Me rompe así nomás Yo sin botiquín Sin botiquín Vamos a acercarnos Chicos Vamos a acercarnos Wey Ah, vale No No me tenía que acercar No me tenía que acercar Pero me acerqué Asesinato doble Asesinato triple Vale Le vamos a ganar Chicos Le vamos a ganar Vale Estamos jugándola cool Vale Vale Chicos Si podemos darle La vuelta a la cuestión Ahí le di a uno Que estaba ahí Oculto Párate Nada Tenemos una Hasta la izquierda Vale Adiós Amor Me voy De ti Esta vez Para siempre Primera sangre Gracias por darme Tus botiquines Brother Chicos Ya Espérense 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 Tengo vida No tengo vida Estoy nerviosa Porque no tengo vida Chicos Listo para recargarme Todas las vidas Que les quita a mi compi Ay wey Ay wey Uy Ay wey Churito Churito compi Churito compi No me deje ser Churito Churito no me deje ser Churito Hola Federico ¿Cómo estás? Perdón que no estaba saludando Estaba ahí Concentrada Hola chicos Ahorita voy a invitar A las demás personas Que quieren jugar Kunuar era un santo Ni yo soy un santo Con los sismos Perreando Hemos perdido Chicos Me canto Creo que voy a tener Que colocar esto Para poder hacer Que el croma De atrás Se vea bien Pero me quiere cambiar Ahorita conecto esto chicos Para que sea mejor La parte de atrás Lo siento Sprite ¿Qué pasó? Sprite Sprite ¿Ya que había Baby? No me diga ¿Qué? Diga caballero Voy a dejar Voy a dejar de darme Tanto Por favor Vale Se cubrió Se cubrió Estoy asustado Ah wey Que vienen todos Que vienen todos Que vienen todos Que vienen todos wey Que vienen todos Tanque me pasan Las balas Por el lado Tanque me pasan las balas Están disparándole No wey No wey No No Ahí vienen Ahí vienen chicos Ahí vienen Pongan pared Pongan pared Ahí vienen Ahí vienen Cura 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 No Que no tengo vida No tengo vida Vale Federico Ahorita yo voy a compartir El código De equipo Para que ustedes Puedan unirse Porque sin el código De equipo Me Ya va chicos Están tocando Mi puerta Mientras que mi equipo Está ahí Pegándole Vamos a ver Asesinato doble Asesinato triple A ver Vale Perfecto Vamos hacia adelante Vale Ahora sí Estamos mejor Chicos Como estábamos Ya que duela Su cintura Vale No compro pared Típico de esa No compro paredes Porque le llegué La verdad Primera sangre Vale 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 Párale 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 Güey Queda aquí Vale Vale Modo ultra Concentración Para tumbarlo Vale Vale Geo Salto un poquito Nomás Salto un poquito Nomás Salto un poquito Nomás Corazón Un poquito Salto un poquito Nomás Corazón Sal un poquito más corazón Un poquito Un poquito nomás corazón Un poquitito Un poquito sale un poquito Vamos a buscarlo mejor Porque se ve que eso no va a avanzar Pero es nada Recuerden ahí dejar su like Y compartir, babies Nos faltan 3 reacciones para llegar a los 40 Así que vayan, vayan, vayan Se lo va a comer la zona Se lo va a comer la zona Vale, perfecto Chicos, somos unos capaces Oigan, somos unos capaces Definitivamente y sin duda Vamos a otro nivel Vamos a otro nivel Me pueden dejar su donación de asuntito A ver, ¿por dónde se ha ido? A ver, ¿por dónde se ha ido? Vale 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 Güey, me bajaron Por torpe Para andar campeando Gracias 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 No, con granada No, güey Granada, no Granada, no Queda difícil Pero se va Oh Sale lo vuelo 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 Mientras que no me salga de la otra pared O mientras no me coma la zona Era algo que podía pasar Tramposos Tramposos Careta, dola mi corazón, chicos Recuerden ahí darle su like Yo sé que me había distraído un poco Porque estaba super, hiper, mega, hiper, mega, hiper, hiper, hiper concentrada Pero chicos, recuerden ahí dar su like Que nos faltan dos reacciones para llegar a las 40 Acuérdense que lo mínimo que podemos llegar en el día Son a 50 Así que dejen ahí su like como apoyo al stream Nos van a ganar O sea, estamos Súper ajustadísimos Porque ellos no meten uno Nosotros le metemos uno Y así vamos Ya estamos yendo Te queda mojada Gracias a mis corazones A los que están reaccionando al stream Babies Una mujer como tuya O no compré arma Compré arma Compré arma, güey Durito, no compré arma, güey Gracias 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 Creo con la que soy buenísima Chicos, pero sin granada No, es que las granadas de verdad Gracias 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 Así no vamos a poder jugar bien Si siguen lanzando granadas, güey Oh no Hola, Jeremy ¿Qué tal? ¿Qué parte de Perú? Este, Fran de Lima Jeremy, sí Ahorita voy a crear otra sala para que juguemos Recuerden compartir mis corazones Recuerden compartir Ay, mi brazo Me duele ir al gimnasio hace como dos días Bueno, hace como dos días no Hace dos días exactamente Me han dejado el brazo Esto fue Fierno Literal Tengo que usar más Cúrate, Spray Cúrate Vale, güey Güey, corre Asesinato Vale, ¿ves? A lo que me refiero Vamos 5, 5, 5, 5 4, 4 5, 5, 4, 4 Así de ahí vamos No, Gianfranco Son unos tramposos, güey Son unos tramposos Si no nos dejamos ver Rodrigo, gracias por tu like, mi corazón Hace tiempo Hace tiempo, me rompió Ah Dio, esa puerta pasé Pero Aparecete No, güey Me bajó Pare, pare, pare Gracias, Spray Tú me pidas Vamos a nadar En lo hondo Este es el momento Que necesito La verdad Muñequito Que me desvira Por favor Dame vida Sería muy bueno De tu parte El que cuidaras De tu amo Vale Mi bebé Será, será 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 Vamos a acercarnos Vamos a rinconarlos Sin granada Chicos Sin granada Chicos No Yo voy a poner una pared Y disparé al piso Ahí está La tontis Gracias chicos Llegamos a las 40 reacciones Nos saltan 10 Y llegamos ahí A las 50 Bien cool Bien cool Con ellos No hay nada Paso contigo Pero cuenta Me confía Asesinato doble Vale Son 2 contra 2 Ustedes pueden Chicos Buena Nos falta una Para ser los ganadores Supremos Tenemos que ganarla Tenemos que ser los ganadores A ver Pero cuenta Me confía Nos dimos mutuamente Con paz Nos dimos mutuamente Con paz Y yo creo que Vale más Lo tuyo Que lo vio La vale más Tu golpe Que el vio Contigo Espérate que me cure 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 Es la primera vez Que le doy tan duro Alia La primera vez La primera vez Que le doy tan duro Alia Cuéntame Confía Vale Falta uno solo Que no sé dónde está Vale Buena chicos Hemos ganado La DJ Pero cuéntame Confía Pensé que era de 7 Ahora me pongo más nerviosa Porque yo dije Ya ganamos Pero en realidad No falta una todavía Así que Si podemos Si podemos Ok Corazón de sobra Si podemos Oye se les gano yo Malos Yo si soy bien manca Acá Con Franco Voy a ir para aquella esquina A ver si tengo Más visibilidad Y no me ven Mi granada Chicos Que onda Primera sangre Dije que se me la Ah Vale Me bajaron O sea Él me hizo la estrategia Y este Yo caí Ok Yo fui la que caí O sea Yo diciendo Me voy a ir por acá Escondido Para que no me vean Y puedo bajar más rápido Ah Pero creo que me escucharon Y este Qué horas Están burlando de mí No sé quién es Es Están burlando de mí Habilidades Como jugadora Bájenselo Güey Bájenselo Buena Ganemos Pon ya Mi pana Te lo dije Por hablarte sola Ya Si puedes crear otra Me avisa Porfa Para que ingrese Más persona Que de ti me enamoré Que de ti me enamoré Que de ti me enamoré Que de igualar Mana Bueno No Ya anda Avísame si puedes crear Otra Corazonazo Para que ingrese Más gente Vale ya Entonces creo otro Y les invito Ay Jeremy Lo que pasa es que Creo que no te he agregado Y necesitas tener Tenerme agregada Esa es la cuestión Creo Creo que no te he agregado Pero hoy te invito Pues Hoy te invito Para que Para que ingreses Chicos Todas las personas Que se van a conectar A la sala Tienen que estar conectados Acuérdense Estén conectados Porfa Gracias Rodrigo Por compartir mi corazón Y gracias Yaret También por compartir Para DJ No los puedo aceptar Todavía chicos Porque Están creando la sala Ok No los puedo aceptar Ayer la vi Están creando solita Para Pero cuál es Tu nombre en el free Tienen que decir Decídeme el nombre En el free Para yo saber Quién es Porque como les digo Se llaman Este Frank Y este Su muñeco Se llama Papito de los palotes Entonces jamás Voy a adivinar Que ustedes son Papito de los palotes Y acá en el Facebook Siguiendo Frank Una cuestión así Ahora todo Cambio Me toca Vale chicos Súper atentazos La clave es 1, 2, 3 Me imagino Porque siempre es la misma Clave Ya Creo que es 1, 2, 3 Vamos a Igual a A preguntar Pero acá está Lidia Chico Acá arribita Arribita está Lidia Chico Para que ingrese Ahí está la clave La clave es 1, 2, 3 Chicos Ingresen 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 Esperemos que sea por lo menos Un 4, 4 A mis amigos Me aceptan la solicitud Entró El papi Frank Ingresa Oye ingresaste Cómo es la cuestión Tenemos que ser por lo menos Un 4, 4 Para que esté chévere Falta todavía Uno más Así que chicos Vayan ingresando Vayan ingresando Ahí Ya que pisa fuerte La matadora Va a dar Y una botella Están desconectados A mis amigos Andan en otra onda Va a dar Y una botella Llegamos 5 a 5 Bacán Ah vale Vale Jeremy Bacán Gracias Varios acá Pero Están desconectados Creo que están desconectados Creo que están desconectados La gente cool Que se pasa para el equipo de Isa Federico Pero Agrégate rápido Pues A ver Yo lo hice aquí Tratemos De llenar Vale Federico Vale Federico Yo sé Debo el maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quieres Ella Falta uno No chicos Falta uno Unito Unito Así que Jeremy Aceptame Ah vale Jeremy Pero envíamelo otra vez Así que Así que Entren chicos Entren Entren De que empecemos Pero que solo falta uno Uno y comenzamos Uno Y comenzamos Ok Uno Y comenzamos Bueno Dos Y comenzamos Sin granadas Chicos Sin granadas Al reggaeton Han sido fiel Falta uno Falta uno Faltan dos Ya empieza Nomás Ella Reggaeton De la palabra Rumba Estrellitas 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 Chicos Recuerden que Todos estos videos Van a estar Colgados En youtube En mi página De youtube Porque acá En facebook Se elimina Ah vale Sácalo Entonces Fran Gianfranco Sácalo Si no se puede No se puede Tienes que sacarlo Si claro Porque si no podemos ¿Qué vamos a hacer? No sé con quién quede No sé con quién quede El reggaeton Ha sido fiel Nos has colocado Con pistolita Acá no tengo Gian Gian Nos has colocado Con pistolita Traición Vamos chicos Vamos Vamos chicos Oye pero a mí me da Y yo Ahí O sea a mí me da Un precision Ahí Ninguno de nosotros Tenemos pared Son los más sabios Que podemos hacer El papi Mátate wey Levántate wey Levántate wey Primera sangre Oye wey Oye wey Me bajaron Chicos Me bajaron No puede ser Es en serio Es en serio Es en serio Es en serio Wey Chicos recuerdan Darle ley A la transmisión Nos faltan 10 Para llegar a los 50 No wey No Bájatelos Bájatelos Juan Gamarra Gracias Yo he visto tus transmisiones Porque no tengo celular Vale Pero juega bien Pues Vale chicos Te leen ahí Su like Soy El like Yo quiero armas Imagínate No quiero armas No puedo No puedo No puedo hacer nada Ni siquiera tengo armas Porque Gianfranco Nos puso de saldo 500 lucas O sea Imagínate O sea que horror 500 lucas Para jugar el partido 500 lucas Ay Wey Ya perdí Wey Ya perdí Adiós Amor Gracias Juan Gamarra Por compartir la transmisión Chiquito Primera sangre Sí Cali Claro que sí Te invito a que sigas La página primero Y ahí compartas Por esto Para romperla Para romperla Ey Papi dale Papi Papi dale El papi El papi dale Mejor que se ponga el pepe El pepe El pepe Papi entraron ahí contigo Papi Oye El papi es bien caído de la mata O sea Le entraron ahí Y él no se dio cuenta Que lo tenía al lado El papi El papi El papi Wey El papi El papi El papi El papi Estamos pobre wey Estamos pobres Hola el papi Oye wey Oye wey De por sí somos pobres Wey 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 Y la pared Tiene una pared Gracias bebé Te quiero Jaja Wey Wey Me van a dar ¿Qué? Ah No Ale chico Primera sangre Y sin plata Mancos y sin plata Me gusta el jugo de guanábana También el de melón Interesante saberlo Muy interesante Pero no queremos Tomaron al papi No Sin el papi Esa transmisión No tiene sentido ¿Estás vistiendo todos los días O así Plontáneamente? Todos los días Hasta que Hasta que el cuerpo se agote ¿Cuántas transmisiones me he perdido? Dime la verdad Yo soy ángel Muchas Te has perdido Muchas wey No me digas eso Que me duele mi pobre corazoncito Bueno No duele más el mío Que no te conectas Tengo que esperar De modo cursi Vamos Chicos Vamos a dar la estrategia Del cobarte ¿Ya? Vamos a esperar Que ellos vengan Sí Pero ¿Quién me regaló Una pared? Porque me gasté Toda mi plata En un franco ¿Quién te manda Gaste toda tu plata En un franco? Vamos a quedarnos atrás Chicos Ay Ya me están matando No, no me quite la pared No me la quite Uy Toma Vamos a quedarnos atrás Chicos Vamos a dejar Que ellos vengan No nos separemos No 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 me puedo Paré Ahí Uy Chicos No nos separemos Que viene uno Vamos Papi Que me ayuda Gracias El otro El otro Wey Primera sangre Bye 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 Se bajaron Al otro Yo tengo un rato Diciendo que se queden atrás Pero ustedes Son bien tercos Ahí viene Wey Viene Me dio por las piernas Me dio por las piernas Me dio por las piernas Me he bajado por las piernas No más No más No más Puede ser que seamos un grupo de mancos Nada Nada Era solamente un decir Vale He hecho la misma tontería que hiciste tú hace rato Te compraste una franco y me quedé sin Nada Vamos a quedarnos atrás chicos Si hubiesen seguido mi plan Como lo había dicho Hubiésemos ganado No tengo No tengo ni para mí ¿Quieres una? Sí Ay pero ¿Qué me va a dar la pared? Préstame ese franco que yo te ayudo ¿Qué me va a dar la pared? Me viene uno Pared chicos Pared Ya que yo venga mejor Te cambio la franco por otra arma Güey Güey Ayuda Ayuda güey Ayuda ¿Ves? Que si me hacen caso Ganamos ¿Qué les dije? Compran la copeta y se la dejan pisar O sea ¿Ves? Que yo les digo algo No sé Que estoy dando pisar mi copeta Nada más me alcanzó Para una pinche Escudo O sea Para más nada ¿Qué? ¿Qué me diste? Ay ya Gracias Gracias Aliment Hola Tony ¿Cómo estás? Chiquitos Recuerden dejar ahí su like En la transmisión Babies Vamos a dejar que ellos vengan Vamos a dejar que ellos vengan Chicos Que ellos vengan Ya este no está jugando Hay uno que no está jugando A ver si recupera la conciencia Vamos a dejar que ellos vengan Chicos Ah si no quieres Prestame ese sniper ¿Qué arma tienes para ofrecerme? Ya traí una Ah ya Pero no pues Dos Pero presta Me dice rapidita Ya me la regreso Que mentiroso Toma Ahí está No ya Ya viene ¿Para qué la botaste por allá? Anda agárrala Toma 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 Ah no Ya la agarraron Toma Toma Ahí está Ahí está Ahí está Ah vale Pero él no está jugando Sangre Vale Buenas chicos Chicos Atrás ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no la hemos visto? ¿Dónde? Vale Asesinato doble Bájense los chicos No puede ser No Lo voy a ganar Voy a llorar Voy a llorar Saga la santa El perreo Te encanta Me quedé sin Me quedé sin Sin dinero Ah Yo también Oye Tengo pistolita Oye ¿Qué? ¿Cómo me llevo con pistolita? Ay no Tenemos que quedarnos atrás Entonces No Pero mejor es que esperar Es que ellos vengan uno por uno Porque si no No lo hacemos Bueno entonces No Hacemos una Una Un muro aquí Grandísimo Ey Sin granadas 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 No No Esa es trampa Sin granada Jan Oye Jan Yo sé que estás viendo la transmisión Dile que es sin granada Oye De broma Nosotros cargamos Pistolita Jan Sin granada Tramposos Asesinato Asesinato Doble No tengo Frío Frío Asesinato Doble Y ahora me quieren Cambiar O sea No Bueno Vamos a quedarnos acá atrás Que gracias a mi estrategia Fue que pudimos ganar una Ya entonces nos quedamos atrás de ese arbolito de ahí Ya vamos Vamos Oye 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 Vamos a ver que ellos vengan Chicos No se vayan a ir Vale chicos Aguanten 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 Chicos Aguanten 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 No se Pero donde Me estás Tanto Güey Chicos No 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 se ven de baja Ustedes Solo Tenemos uno A la derecha A la derecha Trampa 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 Oye ¿Qué? Asesinato Doble No puede ser No puede ser O sea O sea Imagínense 8 a 1 Güey O sea ¿En qué me voy a comprar una franco? Que sea lo que sea Que sea lo que tenga que ser Vámonos para esa matica O para la piedra Allá Para la piedra Digo yo Tienes el 5 Tienes el 5 A ver Oye 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 Prima Traté de ir a rescatarlos Pero me bajaron Lo traté Tú puedes Bájatelo Vamos Vamos ¿Ves? Te tenían apuntadito Nomás Está esperando Que tú te asomaras Ustedes 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 No yo Lo humildad Ante Ante todo Chicos Lo humildad Ante todo Bueno chicos Voy A dejar la transmisión Hasta acá Porque ya me estoy Yendo sumamente Oscura O sea Por más que me cerco No nada que ver Ya tenemos un cantante Creo Chicos Muchísimas gracias Recuerden De dejar su like Este video También fue para youtube Así que Si estás viendo Este video Desde youtube Recuerda suscribirte Acá a la página Y activar tu campanita Para que siempre 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 Te salgan las notificaciones Cuando tengamos Un nuevo video ¿Ok? Los quiero un montón Chicos Y nos vemos ya El día de mañana Para más Más Fire Y más juegos Así que Bye Lo quiero Gracias a los nuevos Seguidores De la página Bye 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 Bye